Pensando en ti, mirándote, descubro cada amanecer Sintiéndote, más y más en mí, espero al sol más de una vez ¿Qué sucede que este río con mi amor? Me gustaré, mi amor, mi amor, mi amor Me gustaré, mi amor, mi amor, mi amor Va llenándose mi fe, pensando en ti Un rapazo para Clara Prado ¡Qué bonito! Pensando en ti, recordándote Es algo extraño, pero todo Y resulta que mi alma sigue igual Formando todo en tu lugar Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensando en ti Pensando en ti Sería más hermoso Cogir tu voz Y hasta la piel ilusionada De verdad, enamorada de mi amor Pero puedo seguir Y hasta todo en ti Ella es la felicidad ¡Buenos abrazos! 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 hermoso oír tu voz y estará lleno ilusionada y regresar enamorada de mi amor pero puedo seguir besando solo así besando en ti pues acaban de ver ustedes una actuación de homenaje a Luis Miguel efectuada precisamente por nuestro invitado, por Fran Paíno Fran, buenas noches Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hemos visto una actuación contigo con Clara Prados homenaje a Luis Miguel ¿es un poco ya ir calentando motores para lo que va a ser el año 2021 o qué? Pues puede ser ha sido una idea que se nos ha que se nos ha corrido el hacer porque con este tiempo de pandemia había que reinventarse un poquito y hacer un espectáculo para que la gente estuviera sentada y qué mejor pues que hacer un homenaje a una de las mejores figuras de habla hispana y yo creo que de momento ha sido un acierto el otro día lo hicimos en el Teatro Cervantes y como acabáis de ver esa canción que se llama Pensar en ti que cantó con Clara Prados que además Clara que lo hace de maravilla pues muy contentos porque además se llenó el teatro con las medidas de seguridad es decir con un tercio del aforo pero ahora mismo llenar un teatro pues la verdad es que es todo un orgullo yo creo que eres un afortunado afortunado porque has llenado un teatro has estado actuando y hay otros compañeros tuyos que llevan prácticamente un año sin coger un micrófono en la mano si la verdad es que la verdad es que la situación es bastante dramática sobre todo para la gente de las orquestas de los grupos las discomovidas y todo eso que la verdad es que tienen un verano bastante negro pero bueno esperemos que vayamos saliendo poquito a poco de esta situación yo cuando hablo con Frank Paino pues muchas veces ya no sé si tratarte de escritor de cantante de promotor no sé porque estás con tantos palos en la actualidad Frank ¿cómo llevas el tema de los libros? bien la verdad es que estoy todavía con el tema de lo de la chica de la música pero ya he terminado mi tercer libro el cual viene a ser viene a ser un poquito como el definir que ya puedo decir que sí que soy escritor porque a lo mejor el haber escrito un libro o dos libros pues dices bueno un libro o dos libros a lo mejor lo puede escribir no te voy a decir cualquiera pero escribir ya tres libros ya es como decir bueno ya tienes ya puedes y este tercero pues vamos a esperar un poquito ya lo tengo escrito y vamos a ver cuando lo podemos sacar porque lo que sí que quiero es hacer promoción tanto en librerías presentaciones y todo eso y de momento ahora no se puede con lo cual lo voy a tener un poquito ahí en el cajón guardado va a ser un libro que se llama ¿qué buscas? y yo creo que va a gustar gustar mucho y seguir también con la promoción de la chica de la música por supuesto a mí lo que me llama la atención son los títulos ¿no? el primero de todos fue un libro que yo vi el color que no existía el color que no existía bueno ya empezamos bien empezamos bien porque ya el título dice algo ¿no? y pasamos un poco como con el gol de Iniesta o sea igual podemos ganar otro mundial ojalá que ganemos otro mundial pero nunca será como el ganar haber ganado el primer mundial me pasa lo mismo con el libro es decir el color que no existía será mi hijito derecho oye primero escribir un libro segundo plantar un árbol ¿lo has llevado a cabo o no? no y tercero tener un hijo me falta lo del árbol y lo del hijo bueno hombre todo se hará eso es lo del árbol lo veo viable y de hecho no solo lo viable sino que es una cosa que me gustaría me gustaría y tal como está ahora mismo el planeta lo veo viable lo de tener un hijo de momento no están las cosas ahora mismo como para tener para tener pequeños hablamos de bueno homenaje a Luis Miguel va a ser lo que va bueno te va a marcar un poco este año 2021 ¿no? lo que vas a hacer tras actuaciones van a girar en torno a este verano lógicamente al no poder hacer eventos porque yo me dedico mucho a eventos a lo mejor eventos privados como a lo mejor bodas cumpleaños en los cuales la gente a lo mejor bailaba también pues este verano hay que adaptarse a las medidas de medidas de anti-covid como por ejemplo que la gente esté sentada en los ayuntamientos pues a lo mejor en las plazas en las plazas por ejemplo Navarra del Rey que ya se hizo el año pasado que haya un recinto con distancia de seguridad y todo eso la gente sentada entonces por eso se me ocurrió lo de Luz Miguel porque Luz Miguel tiene un repertorio perfecto para escuchar para que la gente escuche las canciones que son bien bonitas y que no se me pongan a bailar si que hay canciones si quieren bailar por lo menos que se pongan de pie en la butaca y eso pero que no que no esté la gente desperdigada y también voy a seguir haciendo terrazas o haciendo mis actuaciones pero muy importante ahora mismo el tema de la seguridad de controlar a la gente que esté sentada los aforos es decir aforos limitados que si que tengo alguna actuación ahora dentro de un mes en alguna terraza en la cual se tiene que respetar el aforo porque hay que ser muy estrictos con esto de que no está pasando yo me imagino que todos es conscientes que si las personas están pues de una forma ordenada guardando su distancia y demás se puede llevar a cabo cualquier tipo de actuación mira hace unos meses Rafael vimos que llenó el teatro el auditorio y hace cuatro días hemos visto también un grupo de 5.000 personas en Barcelona pues todo es posible todo es posible al final el ser humano es un animal de adaptación de hecho somos los mejores en adaptarnos a las situaciones entonces es lo que tenemos que hacer adaptar cada uno en la manera que pueda y una cosa es muy importante y desde aquí quiero enviar el mensaje a la gente y es que la cultura es muy segura se está demostrando en los teatros en los cines en la gente que vaya al teatro que vaya a ver porque ya te digo que son ejemplares te toman los datos te toman las medidas el gel hidroalcohólico las distancias de seguridad tienes que estar con la mascarilla es decir no solo la cultura es ejemplar digo cultura es segura sino que es ejemplar además pues las personas que acuden a verte con esta gira de homenaje a Luis Miguel que se van a encontrar ¿qué canciones vas a interpretar? pues lógicamente pues todas las que Luis Miguel tuvo la suerte bueno Luis Miguel fue un niño prodigio ya desde los 12 años era una figura en México de hecho ahora mismo está muy de moda incluso para la gente joven porque a lo mejor los que tienen 22 23 años dice Luis Miguel y sin embargo ha salido una serie en una de las plataformas que cuenta la vida de Luis Miguel y le ha puesto otra vez arriba para que conozcan la verdadera vida bastante jaleosa de este artista y la suerte que ha tenido Luis Miguel aparte del privilegio de la preciosa voz que tiene es que ha contado con los dos mejores compositores Juan Carlos Calderón y Armando Manzanero que lo hacían los boleros y el otro pues le hacían unas canciones realmente bonitas entonces aprovechando esas canciones son las que estoy cantando cantando pues cantando como la incondicional ahora te puedes marchar cuando canilca el sol la vikina no sé tú que la vamos a escuchar dentro de un ratito es decir unas canciones que son una auténtica maravilla para sentarte a escucharlas son muy 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 bonitas hombre yo me imagino que con todos esos ingredientes el éxito está asegurado la persona que vaya a verte va a disfrutar se lo va a pasar bien si si además he creado este espectáculo que es también un poco audiovisual e interactivo es decir en el Teatro Cervantes ya lo hicimos he hecho una serie de vídeos incluso conectamos de manera virtual con unos mariachis que parece que están allí en México y puedo interactuar con ellos hablando eso y es una cosa bastante divertida y graciosa oye te vamos a ver en Medina en nuestro auditorio o no? pues yo voy a hacer todo lo posible por venir de ti no depende ahora mismo de mí no depende pero ahora mismo ya una vez que he visto que ha funcionado y que ha resultado muy bien lógicamente voy a mover todos los hilos posibles porque hace mucho tiempo que no actúo aquí en Medina del Campo y la verdad es que es una tierra que ya sabes que yo tengo mucho cariño empezando por aquellas galas de la UNICEF que hacía que me podía venir todas las navidades así que espero volver pronto bueno seguramente que muchos espectadores no lo conocerán lo que estamos hablando pero llegaba UNICEF justamente en mitad del mes de diciembre tenía su cena anual una cena que era un acto social en Medina sin precedentes de Medina y de toda nuestra región venían a Medina personas a cenar para colaborar con UNICEF y uno de esos atractivos uno de esos ganchos de la cena era la actuación de Fran el año que no venía Fran pues faltaba algo las personas decían bueno va en Fran a actuar sí voy a cenar o sea que llenaban 400-500 personas cenando y uno de los ganchos repito era verte a ti sí la verdad es que no recuerdo aquella aquella ha pasado mucho tiempo ha pasado mucho tiempo pero yo recuerdo aquella época con mucho cariño y precisamente por lo que me dices tú que había años que no podía venir por lo que fuera y me llamaba la gente oye cómo es que no vas digo es que justo había entrado ya en la orquesta y no podía venir a la cena de la UNICEF pero bueno yo sigo teniendo unos bonitos recuerdos de aquellos tiempos y espero y espero volver a repetir otra vez con la gente de aquí de Medina en aquella época creo recordar que Fran estabas en una orquesta en Galicia eso es estaba en Charles en Big Bang y muy bien la verdad es que he vivido una época allí en Galicia fantástica ya sabes que justo antes de la pandemia pues allí las verbenas estar cantando ante 3.000 o 4.000 personas es una auténtica pasada y volverá volverá porque Galicia es una tierra que también son gente son gente luchadora y se van a y se van a recuperar de todo esto van a tardar pero no tengo ninguna duda de que todas las orquestas gallegas volverán tanto gallegas como las castellanos loronesas quiero enviar un saludo para todas ellas tenemos un amigo común Fran y yo que es Abelardo Sánchez Presas nuestro amigo común y yo conocí precisamente a Fran por Abelardo un instante unos momentos en el cual tú estabas a punto de representar a España en Eurovisión llegaste a una de las fases finales te podemos ver en televisión española en esa fase final no actuando y bueno pues por nada un gol de última hora te quedaste a la puerta de haber llegado a representar a España estuvimos ahí a punto y es otra de las ¿recuerdas quién fue el que representó a España ese año? sí, sí fue un grupo fue un grupo que se llamaba Nash lo que pasa que le estuvieron que cambien el nombre porque estaba registrado Nash y se llamaron The Nash ¿sabes? entonces fueron en el año 2007 a Helsinki que se celebró el festival de Eurovisión y yo pues quedé me parece en sexto lugar y me dio mucha pena el decir el haber estado en el festival de Eurovisión ya son palabras palabras mayores porque yo solamente creo de verdad Fran con haber ido a esas ya esas finales que estuviste ya era un logro sí, desde luego la experiencia fue fantástica porque yo cuento muchas veces a la gente que no lo conoce y es un dato que cuando salí en Televisión Española ese programa tenía de media a lo mejor un millón un millón y medio de personas pero es que yo llevo 25 años cantando tanto en salas con la orquesta y es que en 25 años no me han visto un millón y medio de personas o sea que me vieron en 3 minutos todo lo que en 25 años lo que es el poder de la televisión sobre todo de la televisión nacional un programa de print time eso es además lo que dices tú en print time después del telediario lo veía muchísima gente y en directo y también hay que recordar que Fran Paíno por el apellido le viene con su tío Alfonso que lo hemos visto además hace muy poquito también en otro programa a nivel nacional de un éxito tremendo como era La Voz sí La Voz además le venía el pelo porque era La Voz Senior La Voz Senior hizo un papel fantástico ha tenido una cantidad de feedback una cantidad de comentarios de gente que le ha llamado de gente que le ha felicitado porque lo hizo de maravilla es decir otra vez y volvemos a lo mismo un programa en prime time a lo mejor que le vieron más de 2 millones de personas estando con la voz que tiene Alfonso y la presencia y ese señorío que tiene pues la verdad es que fue una auténtica una auténtica alegría ya lo creo además que estuvo enganchado prácticamente a toda la zona a todos Valladolid y toda la provincia estaba ahí bueno pues pues ahí empujando por Alfonso sí sí nos tuvo a todo a todo Valladolid pendientes de a ver si a ver si hacía un buen papel y desde luego que lo hizo lo hizo fantástico muy orgulloso estamos hablando de Frank Paine estamos hablando de la gira que va a llevar a cabo con el tema de Luis Miguel algo más tienes en mente musicalmente hablando algún otro repertorio que tengas preparado ahora mismo sí hombre yo también también voy a seguir trabajando haciendo pues en sitios donde se pueda ya te digo como terrazas en sitios donde se pueda estar donde haya un aforo limitado y ahí sí que voy a poder hacer salirme un poquito del repertorio del tema de Luis Miguel y hacer un poquito más de show ¿a ti te gusta más esa otra faceta o te gusta más el tema de Luis Miguel? me gustan las dos cosas es decir esto así ¿dónde te encuentras mejor tú? hombre me he sentido muy cómodo con esto que hemos que he preparado que he preparado de Luis Miguel porque son las canciones muy muy bonitas pero también el otro el otro formato por decirlo así yo creo que se complementan se complementan muy bien sí porque te hace un poco sentirte pues como más serio ¿no? el tema de Luis Miguel en un auditorio y demás o un teatro y lo otro bueno pues te permite un poco más interactuar con la gente ser más más distendido ¿no? lo que es la actuación ¿verdad? sí 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 pues mira estaba pensando yo que ahora porque ahora vamos a me parece que vamos a vas a ponerla de una canción de que cantamos el otro día en el en el teatro Cervantes y hay una de las canciones que no me porque como tiene tantas canciones Luis Miguel en el repertorio bonitas hay una que no pude llegar a meter y si quieres la cantamos aquí un poquito así en a capela ¿no? si te atreves si te atreves hombre yo como no me voy a atrever yo encantado además he dedicado con todo el cariño a toda la gente de Medina y de la comarca que yo sé que yo sé y de buena tinta que os ven no solo la gente todos los medinenses sino la gente de la comarca pues una canción que se llama Tengo todo excepto a ti ¿sabes? que es de Juan Carlos Calderón una auténtica una auténtica maravilla de compositor y dice más o menos así Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel bella como el sol de abril que absurdo el día en que soñé que eras para mí tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo tú me has hecho pobre que sí eres clavo de tu amor loco por tu amor hay que dar unos aplausos a el público muchas gracias ojalá ojalá pudiésemos tener el público porque también estamos en esta situación nosotros también estamos limitados en todos los sentidos por ejemplo en cuestión de de la pandemia y estamos sin público ¿no crees que es fácil arrancarse como lo has hecho ahora mismo? porque por aquí cuando vienen bueno pues artistas y tal siempre bueno cántate algo y tal bueno si quieres lo dejamos para más adelante que no venga nada preparado por otro día y por eso te digo si te atreves si quieres es que además te voy a decir una cosa y esto viene un poquito también con lo del libro de la chica de la música yo creo que la música es alegría es vida es una de las cosas uno de los regalos que nos ha dado que nos ha dado esta fantástica vida y la tenemos que aprovechar es decir yo tengo yo tengo un poquito el privilegio de poder hacerlo curiosamente y entonces yo siempre si puedo cantar algo eso y llegar un poquito de alegría desde luego que lo voy a intentar intentar aportar yo me imagino por ejemplo una boda una boda de la familia Paíno estando tú estando Alfonso por ejemplo mi hermano otro hermano con el de picas dos de picas Miguel mi primo José Antonio es decir la familia y luego musicalmente también mi primo el hijo de Alfonso Alfonso Junior pues también como guitarrista ha compuesto bastantes bandas sonoras para algunas de las series en televisión española es decir que somos una familia vinculada muchísimo a la música ojo no solo en el tema de cantar sino ya te digo que también a nivel de guitarras o a nivel de sonido como el primo Daniel por eso digo una boda o una noche de noche vieja o de noche buena cuando la familia Paíno tiene que ser tremenda una de las cosas una de las cosas que lo que me has comentado de arrancarte a cantar una canción una de las cosas cuando Alfonso nos juntamos a lo mejor a merendar y eso no le cuesta nada al contrario siempre tiene preparada por ahí la guitarra para cantarse cuatro o cinco canciones y la verdad es que nos emociona a todos porque es una auténtica gozada y además lo hace con un cariño y siempre nos sorprendo con alguna canción nueva que ahora mismo ha compuesto una canción que se llama Un bolero en México que también tiene que ver un poquito con el tema de Luis Miguel y es una canción una maravilla nos sorprendió una merienda que nos juntamos y dice mira que canción he compuesto y ha grabado un disco que se llama Un bolero en México y no solo lo está promocionando sino que es una auténtica una auténtica maravilla pues ya te digo una familia de artistas la familia la familia Pagino un verano para ti que dices que a ver si conseguimos que se vayan levantando un poco esas restricciones para poder tener más libertad de actuar porque estáis todos que bueno tú has tenido la suerte de interpretar algo en teatro pero otros compañeros no han hecho nada y este año 2021 ¿qué expectativa estaréis todos en general? Hablando entre vosotros ¿qué comentáis? Pues la verdad es que hay dos como dos ramas igual los que somos solistas o los que somos tenemos por ejemplo mi hermano que son dúos o incluso tres personas pues todavía porque van a ser aforos limitados los que peor lo tienen son las orquestas es decir este verano 2021 para las orquestas va a ser también catastrófico pero vamos a ponernos en el mejor de los casos y es que acabamos con la pandemia por lo menos se vacuna la gente y todo eso y se llega al 70 80% de la población y ya a ver si por último verano ya puede volver otra vez la verbena que también la necesita se necesita en las fiestas de los pueblos se necesita lo que es una verbena es decir que la gente pues vaya a bailar aunque sea con mascarilla pero que por lo menos haya un poquito de ambiente es verdad que a lo mejor todavía no se puede el tema de las aglomeraciones este verano va a ser prácticamente inviable pero vamos a ser positivos y ya de cara al próximo año más que nada para que no para que no empiecen a desaparecer formaciones formaciones pues por ejemplo Charleston Big Bang como la orquesta Panorama que ha estado aquí como París de Noya todas las orquestas todas las orquestas que hay sabes que corren peligro de desaparecer precisamente por estar dos años inactivas si parece mentira que una orquesta como Panorama posiblemente a lo mejor no se si la mejor de España pero si la que más actuaciones suele realizar en un año y la más cotizada la cotizada que pueda desaparecer dos años sin subirse a un escenario puede dar al traste con la orquesta claro por eso no podemos no podemos dejar no nos podemos olvidar olvidar de ellos y lógicamente cuando vuelvan porque ellos siguen haciendo siguen haciendo cosas un poquito a lo mejor en las redes redes sociales en la televisión de Galicia y todo eso y siguen trabajando para cuando puedan volver pues volver incluso con más fuerza que nunca es decir que esa esencia de las orquestas esa esencia de las fiestas de los pueblos de las ciudades algo tan nuestro tan español que no se pierda entonces yo creo que van a volver todavía con más fuerza lo que sí que estamos notando que no hay canción del verano no hay ahora mismo una canción que podamos ver que hay que llamar a George Edan sí porque no tenemos tienes que llamar a George Edan para que vaya haciendo una canción del verano el año 2020 ha pasado en cuestión musical desapercibido y bueno también en cuestión de cine igual no ha habido estrenos tampoco no ha habido grandes películas sí ha sido un año un año especial un año difícil un año incluso trágico porque no se ha dejado mucha gente pero al final hay que adaptarse hay que ver la luz al final del túnel y sobre todo sacar el lado el lado bueno de las cosas porque esa es otra ahora mismo mucha gente está saliendo de esta situación y está saliendo como enfadada como al contrario tenemos que dar gracias a los que yo he pasado el coronavirus lo pasé en noviembre es decir tenemos que dar gracias a que hemos podido pasarlo y tal y decir oye seguimos vivos pues vamos a vamos a aprender un poquito de un poquito de esto e intentar ayudar a los demás a hacerles más felices es decir sacar un poquito alguna conclusión buena yo me doy cuenta por ejemplo gente como tú que ha pasado o no que ha sido positivo en coronavirus después no tener secuelas secuelas porque si te llega a afectar un poco la parte de bueno pues de la voz pulmones y demás te hubiese costado trabajo ahora mismo interpretar efectivamente yo conozco gente que lo ha pasado y que tiene alguna alguna secuela todavía de pulmonar es decir que a lo mejor que se pone va andando y se fatiga pero bueno es lo que lo que nos ha tocado vivir y esperemos pasarlo cuanto antes porque tú encima estás en un escenario y no estás estático es de los que te mueves por lo tanto eso es mira el otro día en el teatro Cervantes yo soy mucho me gusta mucho lógicamente si estás en el escenario me gusta bajarme con el público en alguna en alguna canción y el otro día pues no podía me digo cómo no me voy a bajar al público del teatro Cervantes y lo que hice es me puse la mascarilla y canté y canté con la mascarilla puesta por lo menos ya era el final de la actuación pero claro quería acercarme a la gente que estaba más al fondo pues para para ver la cara y ver si estaban disfrutando y fue un momento bien bonito pues no me cabe la menor duda que va a ser un éxito esa gira que vas a llevar a cabo de recordando a Luis Miguel porque las temas son impresionantes y las interpreto de una forma sensacional tenemos que dejarlo aquí Fran yo espero contigo si hay novedades que vengas por aquí y las contamos hombre por supuesto y no sabes cuando te agradezco Javier porque desde luego que siempre estás ahí y es una auténtica maravilla que me abras las puertas de las casas de la gente de Medina y Comarca y te agradezco muchísimo pues siempre tus mensajes de apoyo y de cariño muchísimas gracias volvemos a terminar y lo hacemos con No sé tú que es uno de los éxitos que más te gusta interpretar lo vemos muchas gracias y hasta muy pronto vamos con esa canción no sé tú no dejo de pensar y un minuto me logro desfocar de tus besos no sé tú no sé tú no sé tú pero yo quisiera repetir la noche que te he comentado y el momento que con besos construiste no sé tú no sé tú pero yo te he comentado a extrañar en mi almohada no te dejo de pensar y la gente sin amigos y las calles sin testigos no sé tú pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los puedo con querer y las noches cuando duermo sin soñar yo me enfermo me ha desalto mucha falta no sé tú presento esta orquesta bandra estirada no sé tú pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los puedo con querer y las noches cuando duermo sin soñar yo me enfermo y a mí falta mucha falta no sé tú no sé tú actú está de жизнь I mí no sé tú cuánto do que o bomba scientist ¿qué felice de él? hum? Soninda ¿qué felice de él? ¿qué felice de él? ¿qué felice de él?